¿Qué tal María? Mis espaldas, continúa ese acto efectivamente por el día de la hispanidad y en paralelo a las puertas están aquí como les mostrábamos antes miles y miles de ciudadanos que han querido venir a pedir la dimisión de Sánchez, todos ellos eso sí con sus banderas de España, las mascarillas, paraguas e incluso banderas que lo estamos viendo. Quiero que veamos, quiero que me acompañéis porque quiero que sigamos preguntando a los ciudadanos qué es lo que os ha hecho venir hoy hasta aquí en este día de la hispanidad. Pues celebrar la fiesta nacional como todos los años, este año es verdad que de una forma un poco especial pero bueno, eso no quita que haya que celebrarla. Escuchamos ese cántico de España unida jamás será vencida porque crees que lo hacen, te parece que es por la nefasta gestión del gobierno de Sánchez. Por supuesto y lo único que está haciendo es destruir España, generar conflicto, por ejemplo lo que ha pasado esta semana en Madrid ha sido todo cuestión política y me parece que España tiene que estar por encima de todo y sobre todo en este caso luchar contra el virus y poner a los españoles por encima para que salgamos todos juntos de esta. No sé si quieres contestarme tú también qué es lo que te ha hecho, uy que me caigo, venir hasta aquí. Pues la mala gestión que ha tomado este gobierno y para defender la libertad, la democracia y este gobierno que está empezando a ser totalitarismo. ¿Creen ustedes que este mensaje que estáis trasladando los ciudadanos desde aquí en este día de la fiesta nacional va a calar un poco entre las filas del gobierno? Eso esperamos, tenemos bastantes dudas pero eso esperamos. Me puse la cabeza mi pregunta, no sé si cree usted que el gobierno no va a tener en cuenta todo esto que estáis reclamando desde las filas, desde los ciudadanos. El gobierno gobierna en nombre de organizaciones internacionales globalistas y lo que está claro es que la humanidad y en especial los españoles le importamos un bledo. O sea, para ellos somos simplemente números, somos individuos que producen y nada más. O sea, el gobierno a este le da lo mismo porque además está gobernado por criminales y por psicópatas. Con lo cual va a ser imposible, esta ayuda tendrá que venir desde dentro y desde fuera porque el combate no solamente es en España, es internacional. Déjame preguntarte, tú ya eres de aquí de Madrid, no sé qué te parece esta última decisión del gobierno de Sánchez de imponer sí o sí por obligación el estado de alarma en la comunidad. Pues como última excusa a la hora de frenarnos porque yo creo que sinceramente lo único que ha hecho es por su propio favor político porque a nosotros ahora mismo, yo siempre salgo por Madrid y en Gran Vía, en los sitios centrales, que son donde más multitud de gente debería haber, tampoco hay tanta multitud de gente. Entonces, realmente yo creo que lo ha hecho por hacer, por que el país vea que está haciendo algo, pero tampoco está haciendo nada. Es solamente beneficio político y están trayendo la ruina a España. Todos los de izquierda están trayendo la ruina a España. ¿Crees que estas últimas decisiones, como decías, que está llevando a cabo el gobierno, es lo que os ha hecho a los ciudadanos venir hoy más que nunca para exigir su dimisión? Claramente. De hecho, nosotros venimos aquí realmente para manifestarnos y que nos oigan, que nos oigan a todos los españoles que estamos enfadados, porque lo único que están haciendo es su propio beneficio. A nosotros nos están dejando tirados. Como ha dicho el señor, somos simplemente un número de personas, no somos nada más que eso, porque si realmente les importáramos a los políticos, no estarían haciendo esto. Si realmente les importara la educación y el paro, el paro bajaría, porque pueden aumentar horarios y pueden hacer cosas para que el paro disminuya y de hecho haya mejor cosas de educación y sanidad, la están dejando por los suelos. O sea, Madrid está siendo un caos, ahora mismo es un caos. No estamos haciendo nada. Esto es solamente mal, mal, mal y de mal en peor. No están haciendo nada. Muchísimas gracias. Ya lo ves, María. Es unánime la opinión de los ciudadanos. Están cabreados. Dejadme decirlo así con esta gestión que está llevando a cabo el gobierno. Despedimos la conexión en unos minutos. Volvemos a conectar porque tengo muchas preguntas que hacerles a los ciudadanos. Enseguida se las contamos. No se muevan. Gracias, Cristina. Hasta ahora os pregunto a todos. Carmen, ¿le está empezando a pasar factura al gobierno de la gestión, especialmente en Madrid? Viendo esta concentración de personas ante el Palacio Real, la verdad es que se nota... Mira cómo están las calles. Eso es Colón. Pues sí, además es una manifestación, tengo que decir, incómoda, porque cógete el coche, o sea, no es tan fácil como salir a la calle y tal. No, cógete el coche, métete, estate dentro del coche. No es una manifestación cómoda. No está prohibido salir a la calle, con lo cual creo que se está haciendo de una manera tremenda, ejemplar... No está prohibido de momento. De momento, ejemplarmente cívica. Creo que, no sé si le va a hacer mucho daño a la izquierda, lo que ha hecho al gobierno, porque lo que ya hay es una clarísima confrontación. Es decir, ya la gente no se mueve, ahora votó a uno, ahora es que ya nos están enfrentando. Y en Madrid están consiguiendo enfrentarnos. Cuando Ayuso pone restricciones en las zonas más contagiadas, ¿qué hace Podemos y qué hace el PSOE? Es decir, que se está confinando a los pobres y que se está aislando el sur del norte de Madrid. Eso lo puede decir alguien que no conozca mucho Madrid, porque el sur de Madrid en las últimas décadas ha dado un giro importantísimo en cuanto a su nivel de vida. Tremendo, no conocen el sur de Madrid. De verdad, así lo digo, porque soy más madrileña que en la Puerta de Alcalá, lo puedo decir. Entonces, los que conocemos Madrid, el sur de Madrid, no son las favelas de Brasil. Entonces, nos han enfrentado entre madrileños, nos han enfrentado entre españoles, nos enfrentaron entre catalanes, nos enfrentaron entre vascos, hasta que echaron a todos los disidentes. Son la confrontación. Yo creo que Ayuso tendrá muchos votos en Madrid, muchísimos, pero la izquierda se movilizará muchísimo. Y es que antes me he quedado con ganas de decir, respecto a lo que decía Juan Antonio, todo lo que estabais explicando, perfectamente explicado, es ingeniería social. Ignorar que la gente, la gente ignora en su mayoría, que está siendo objeto de ingeniería social. La ingeniería social tiene tres principios, que me lo decía el otro día un amigo. No hables sobre un tema. Cuando dejes de hablar sobre el tema y ese debate se haya erradicado, dejarás de pensar en eso. Y cuando hayas dejado de pensar en eso, tampoco sentirás nada acerca de eso. Y lo están consiguiendo de maravilla. Yo creo que está muy bien lo de Carmen, y estoy de acuerdo contigo, en que puede ser que Ayuso tenga muchos votos, fruto de esta situación. Pero quien hoy organiza y el único que ha llamado a la gente a manifestarse es Vox. Esa es la realidad de las cosas. El Partido Popular ha renunciado en la práctica a hacer una oposición. Y si están los ciudadanos en la calle, es porque ha habido un señor que se llama Santiago Abascal, que le ha pedido a la gente que salga a la calle con las banderas, como lo hemos hecho nosotros como ciudadanos, pidiendo a los ciudadanos simplemente que salgan a la calle a pasear con sus mascarillas y sus banderas, y que esa reacción frente a la política realmente totalitaria y excluyente y de confrontación del gobierno, tenga una respuesta en la calle. Yo creo que la respuesta en la calle, además, va a ser la única posible. Es decir, todos los mecanismos, digamos, institucionales, constitucionales, los mecanismos de la justicia, de los tribunales, de tal, bueno, pues habrá, efectivamente, encontraremos a jueces justos y encontraremos a tribunales que hagan lo que tienen que hacer, pero en la práctica, pues ya vemos que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sido incapaz de emitir un fallo desde el mes de abril al recurso de Vox respecto al decreto del estado de alarma. Estamos viendo que el propio Tribunal Constitucional ha sido incapaz de emitir un fallo en diez años y medio al recurso de la ley del aborto, y estamos viendo cómo hay instancias judiciales que en la práctica han sacado la bandera blanca pues porque no están dispuestos a dar la batalla. Parece que el Consejo General del Poder Judicial, en función de esa unanimidad en los últimos nombramientos, ha decidido poner pies en pared. Ojalá que eso siga así, pero ojalá también, pues que veamos cómo Pablo Iglesias es encausado y se pide su suplicatorio en el Tribunal Supremo. Ojalá veamos que ese asunto de Calvente y los abogados de Podemos tire para adelante porque las pruebas son abrumadoras. En fin, y por lo menos que veamos cómo se hace justicia en los temas básicos. No olvides que hay una cosa que a mí canta como una almeja, que es que en la mesa del Congreso o a la mesa del Congreso ha llegado la petición de una moción de censura y hoy por hoy no hay día, no hay fecha, ni se ha contemplado. Eso es tremendo. Con lo cual es otro sistema, es un sistema bastante bueno, que es lo mismo que lo constitucional. El 26 de mayo la presentó Pedro Sánchez y el 2 de junio se estaba debatiendo en el Congreso. Pues aquí tenemos una velocidad y aquí tenemos otra que ni siquiera se ha dado fecha. Con lo cual yo pienso que lo que está ocurriendo hoy, y que tienes toda la razón, porque el PP no ha dado la cara en Madrid, no está en la calle, lo que está en la calle es Vox, eso es el primer acto. El segundo acto sí le dejan, que cada vez lo veo menos claro, supongo que costará bastante, será la moción de censura, y es bastante definitiva. Vox está en la calle, muchos ciudadanos están con ellos, ahí lo estamos viendo, Madrid está realmente lleno, en el centro están viendo en directo el Paseo de la Castellana. Nosotros tenemos que hacer una pausa y les recuerdo que tienen unos minutos para llamarnos al Club de Amigos para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo durante mucho tiempo, exactamente el que ustedes estén detrás para apoyarnos. Si no han llamado todavía y quieren darse de alta en el Club de Amigos, nos tienen que llamar a ese número, el 916162464, nos pueden escribir un e-mail a club.eltorotv.u o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Queremos, María, que a nuestros espectadores queremos tener una televisión lo suficientemente dotada tecnológicamente y con personas que podamos realmente hacer frente a esta ola de la izquierda que pretende erradicarnos. Entonces, nosotros no podemos acceder ni a subvenciones, ni a todos los millones que está repartiendo el gobierno entre las grandes televisiones y los grandes medios, pero gracias a ustedes estamos aquí, cada día tenemos mejores medios, podemos mejorar nuestra cobertura en muchas zonas de España si la gente nos llama por teléfono y hacen un pequeñísimo esfuerzo y podemos demostrar que es que si los españoles se ponen de acuerdo en sacar una cosa adelante, la sacan. Y no hay en este momento, hay muy pocos instrumentos para hacer frente a un gobierno como este que no sean una televisión potente, capaz de llegar a muchísimas personas. Por eso les decimos que hagan ese favor, hagan los que puedan, hagan ese pequeño esfuerzo de formar parte de este Club de Amigos y hacer que esta televisión pueda dar la batalla. Llámenos, tienen unos minutos por delante, pocos, eso sí, porque regresamos enseguida hasta ahora. Ya estamos de vuelta desde hace una hora, les estamos acompañando en directo en este especial de la redacción abierta de la mañana para que ustedes vean el despliegue en Madrid, en concreto estamos viendo ahora mismo imágenes del Paseo de la Castellana donde muchos madrileños se han echado a las calles ante el llamamiento de Vox por las últimas decisiones del gobierno central. La verdad que la ciudad está muy animada, se lo contábamos ya antes de esta pausa. Enseguida regresaremos también al Palacio Real donde uno de nuestros equipos nos ha estado contando en directo lo que estaba sucediendo, también muchísimas personas congregadas para mostrar su apoyo al Rey. Hemos visto también en la plaza de la armería del Palacio Real ese pequeño acto que ha tenido lugar en el que han estado el presidente del gobierno y varios vicepresidentes y ministros junto a los Reyes de España. ¿Quieres ver lo que dice en Twitter Pablo Iglesias en este momento? Que se van a reír. Dice, Vox reivindica abiertamente desde su cuenta oficial un acto de violencia callejera y amenaza explícitamente al gobierno. Las instituciones democráticas no van a consentir ni violencia ni amenazas. Frente a la violencia y las amenazas mafiosas, ley y firmeza democrática. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este tío. Pablo Iglesias, estás fatal. Oye, estás fatal. No hay que beber por las mañanas, aunque sea la hispanidad. Pero... Dice unas cosas tremendas. Yo precisamente iba a comentar una cuestión que lo ha dicho antes Carmen y creo que muy acertadamente. A mí me gusta ver las imágenes que estamos viendo en las que Cristina puede preguntar tranquilamente a la gente porque es una manifestación pacífica y eso contrasta con algunas de las manifestaciones que hemos vivido hace poco cuando la Comunidad de Madrid adoptó las medidas de confinamiento por barrios que desde luego eran más efectivas que las que ha tomado el gobierno. Y si os acordáis, la manifestación esta que hubo en frente de la Asamblea de Madrid, de los rastafaris, pegando a la policía, es que siempre es lo mismo. O sea, lo de este señor es... Bueno, que vamos a hablar de Pablo Iglesias, que es un señor que tiene credibilidad cero. Un señor que tiene credibilidad cero. Un señor que tiene coherencia cero. Un señor que ha salido corriendo como las ratas del barrio de toda la vida cuando dijo que no iba a salir de ahí nunca y se ha ido a vivir a un palacete inmenso cuando criticaba a esos políticos que vivían a las afueras y que no se enteraban de la realidad. Pablo Iglesias al final es un Doberman que saca este gobierno y que le viene muy bien a Pedro Sánchez porque le hace el trabajo sucio en muchas cosas a Pedro Sánchez. Pero volviendo al tema del confinamiento, que es lo que a muchos madrileños en este momento les preocupa. La excusa que puso el gobierno para decretar el estado de alarma con tanta prisa es que la gente no saliese del puente y que además dijo en la cumbre en Portugal este fin de semana el presidente del gobierno que lo había hecho porque no podía permanecer de brazos cruzados. Sin embargo, el día 8 de marzo, como tenía una cruzada, ahí sí que permaneció de brazos caídos. Y la curva de contagios según se puede mostrar fácilmente que provocó el 8 de marzo fue brutal en la ciudad de Madrid lo que fue una consecuencia directa para que se produjesen algunas muertes. Pero es que es más, si a este señor le hubiese preocupado algo la salud de los madrileños, probablemente la última medida que hubiese tomado fuese una medida tan restrictiva y tan drástica como esta porque a lo mejor si no hubiese estado de brazos cruzados y de vacaciones como ha pasado todo el mes de agosto se le hubiese ocurrido que tendría que haber hecho pruebas PCR en el aeropuerto de Barajas, que tenía que haber contratado más rastreadores, que tenía que haber apoyado a la Comunidad de Madrid en la contratación de medios materiales y medios personales para hacer frente a la pandemia, que a lo mejor tenía que haber colaborado en la construcción de otro hospital como está haciendo la Comunidad de Madrid un hospital solo y exclusivamente para pandemia. Es decir, el gobierno de la nación no ha adoptado ni una sola medida que pudiese aliviar la situación sanitaria de Madrid y ha estado de brazos cruzados todos estos meses. Es más, si ha podido poner palos en las ruedas en la gestión sanitaria que ha hecho la Comunidad de Madrid lo ha hecho. Por lo tanto, la excusa no era el puente porque si además la excusa fuese el puente en otras grandes ciudades de España hubiese hecho lo mismo y además hubiese cerrado otros sitios que están en peor condición sanitaria y que cumplen los tres criterios que se estableció en ese infecto acuerdo de la conferencia del Consejo Interterritorial de Sanidad hace dos semanas de los 500 casos por 100.000 habitantes etcétera, etcétera. Esos tres criterios lo cumplen otras zonas de España y no se han confinado. ¿Por qué se ha confinado la Comunidad de Madrid? Pues como muy sabidamente están contestando las personas a las que Cristina están haciendo la pregunta la gente no suele ser tonta se ha confinado por una cuestión meramente política y de batalla política contra la Comunidad de Madrid. Yo creo que has dado en el clavo porque yo el jueves pasado si os acordáis os comenté que en la entrevista que tengo en el blog no entiendo nada Mira, mira, mira vamos a escuchar Javier Ortega Smith Secretario General de Vox gracias por atendernos feliz 12 de octubre fiesta nacional de España feliz día de la hispanidad feliz día de España En Sevilla esto es Madrid otra vez sabíamos que hoy Javier Ortega Smith iba a estar en Sevilla en los actos también en Sevilla y en otras ciudades de España mucha gente ha salido a las calles a mí me llegaban ahora mismo imágenes de Valencia lo que estamos viendo es de nuevo la capital pero bueno también en Sevilla se veía bastante gente Algo que parece que están retrasando Bueno Sí, te había interrumpido yo se puede decir Sí, no, digo que ya publiqué en el blog una entrevista con Daniel que es el presidente de Acción Liberal que presentaba un estudio que se titula análisis estadístico sobre la propagación de la primera y segunda ola del COVID-19 en España y la conclusión es clarísima el virus ha entrado por Barajas fundamentalmente por Barajas y casi solo por Barajas con lo cual eso está estudiado estadísticamente con lo cual no hay que ser ningún genio la competencia sobre Barajas sabemos que no es de la Comunidad de Madrid que como bien decía Antonio es del gobierno y el gobierno en Barajas no es que no haya hecho nada es que sigue sin querer hacer nada sin querer hacer nada que es lo que deja alucinado de hecho la gente que yo conozco que ha ido al extranjero estos días que hay gente que sigue moviéndose no entiende nada porque en todos los países que han ido tienen algún tipo de control más que un papel bastantes tipos de control en muchos casos si no vas con test no entras y en casi todos te miden como mínimo la temperatura pero es que si no vas con PCR o vas o te la haces pero si no no entras aquí en España importa una higa que venga porque claro la gente que de donde ha venido de donde hay más curiosamente de Estados Unidos de Sudamérica y de los países donde hay más virus pues nada felicidades eso queda así de clarito perdona una cosa mira a ver si nuestros compañeros que van con la moto pueden acercarse a la calle Goya y hacernos un recorrido por la calle Goya para ver un poco el ambiente que hay porque es la que confluye se lo vamos a pedir para que lo vean ustedes en directo en unos instantes no está muy fácil moverse ahora mismo como ven están parados porque bueno y tal afluencia de coches y de motos que no se puede circular bien pero sí intentaremos enseñarles enseguida la calle Goya yo de Madrid quiero aprovecharos muy rápido para decir que yo de Isabel lo que apoyo a la presidenta es el haber plantado cara al gobierno no las medidas que impuso que creo que la mitad también son erróneas porque lo de las 10 de la noche a las 11 de la noche lo de 6 personas todo eso se lo ha sacado alguien de la manga y me gustaría saber con qué criterio se lo han sacado o sea ni unos ni otros acertan ni una porque no se sabe supongo que por el pánico de no digamos de que no hacemos nada ¿quién ha sido más restrictivo? ¿al que ha puesto 6? ¿cómo mucho? ¿por qué pone 5? es así están matando moscas a cañonazos está la policía ya cortando la calle Genova para impedir para impedir el movimiento para impedir que se vea mucha gente pues han cortado la calle Genova y están impidiendo el paso pero asaltan ya Genova 13 no me comentaba un espectador una cosa divertida me decían me decían que en la plaza de la independencia hacia Alcalá bajando muchísimos coches unos policías han cortado redirigiendo hacia el retiro y los coches han empezado a ir hacia la policía pitando la gente de la calle grabándoles yendo a por ellos y se han ido los policías vamos que les han echado a los policías pero bien que la gente plante un poco cara a las medidas claro no no es que son injustas que son arbitrarias en este momento me dicen colapsado completamente la calle Goya Colón también la castellana está completamente colapsada en fin todo lo que sería el centro neurálgico de Madrid está en este momento colapsado así que sí que como tenemos la posibilidad de con una unidad móvil recorrer todas esas zonas pues para que el resto de España pueda disfrutar de este chorro de libertad que supone que la gente pues pacíficamente no como lo hacen otros que siempre recurren a la violencia y a la intimidación toda esta gente pacíficamente sale a expresar sus sentimientos en libertad y solo faltaría que no pudieran hacerlo con no mucha publicidad de estos actos sí con casi nada porque la verdad es que siguiendo otros medios de comunicación no me había entrado hasta que en fin como vengo cada día aquí lo tenía al día pero por otros sitios yo creo de todas formas que no va a ser la única vez que vaya a tener que salir la gente a la calle porque como decía antes Julio y tienes razón las líneas de defensa frente a este gobierno que está dispuesto a cambiar nuestro régimen constitucional son fundamentalmente tres desde las propias instituciones son las instituciones las que se tienen que defender si se ataca a los jueces hay un consejo general del poder judicial que tiene que poner pie en pared para defenderse si se ataca a la corona tendrá que ser la propia corona la que se defienda y también tiene resortes constitucionales para poder defenderse pero si se ataca a la gente la gente lo único que tiene es salir a la calle salir a la calle es la única defensa que tiene la gente y poniendo un poco en perspectiva la situación los nubarrones negros que vamos a tener en el futuro en España yo os hago una pregunta ¿alguien pensaba que cuando se formó este gobierno iba a pasar algo distinto a lo que está sucediendo ya hubiera coronavirus o no hubiera coronavirus es decir este gobierno nos llevaba a la ruina esa era una cosa absolutamente comprobada ¿por qué? porque ha sucedido así cada vez que la izquierda ha gobernado en nuestro país Enseguida sigues Antonio vamos a escuchar en directo a Jorge Buxade que está en Barcelona Es que así lo sienten y esa es la primera idea la segunda yo creo que es el poner de manifiesto que estamos ante un gobierno criminal un gobierno irresponsable un gobierno que está llevando al hundimiento de la economía española y por tanto salir a la calle a reclamar nuestra libertad nuestra salud nuestra familia y nuestro trabajo ¿Cómo ves el ambiente en Cataluña aquí desde la plaza de Colón? Pues el ambiente la verdad es que es maravilloso realmente es mi ciudad y aunque sea solo venir por unas horas desde Bruselas para poder acompañarles a tantos catalanes valientes el ambiente es maravilloso es un ambiente alegre es un ambiente juvenil pero es un ambiente de rebelión cívica frente a esa mafia separatista y para la mafia que quiere robarnos la nación España lleva tiempo viviendo recorte de libertades en Cataluña por el gobierno del separatismo el gobierno del golpe de estado y ahora el resto de España que ha hecho de la pandemia la mejor excusa para limitar nuestros derechos fundamentales ¿es este un gobierno legítimo? Por supuesto que no lo hemos denunciado desde el primer momento el gobierno de Sánchez e Iglesias es un gobierno ilegítimo que se fundó sobre una gran mentira engañaron a sus votantes y engañaron a millones de españoles dijeron que iban a gobernar sin el apoyo de los separatistas y lo primero que hicieron es entregarse en manos de Bilduetarras y de las organizaciones separatistas catalanas ellos han celebrado el 12 de octubre liberando a presos terroristas de ETA nosotros queremos celebrar el 12 de octubre gritando libertad gritando unidad nacional gritando familia gritando trabajo perfecto muchas gracias bueno pues Jorge Buxade parecía que te estaba escuchando Antonio bueno pues sí yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice que dice Jorge Buxade pero decía que los nubarrones que nos acechan en los próximos meses son importantes y probablemente conducirán ellos están poniendo mucha confianza en el rescate europeo el otro día nos presentó el presidente del gobierno ese plan quinquenal soviético de reconstrucción que además con unas palabras que estas que se inventa Iván Redondo que ahora mismo no me acuerdo cuáles son plan de reconstrucción no sé qué una cosa de estas de las suyas de propaganda y prometió 800.000 puestos de trabajo que todos evidentemente nos hemos creído que nos hemos creído que los va a hacer como los que los 800 o mil bueno lo que va a destruir probablemente esos 800.000 puestos de trabajo porque además están haciendo una cosa la idea que tiene este gobierno es no caer en lo mismo que tuvo que hacer Zapatero en mayo del 2010 cuando le llamaron desde Bruselas que es recortar porque aquí los recortes siempre los ha hecho la izquierda ¿por qué? pero es una cosa obvia porque si tú metes la mano en la caja y al final la caja está vacía pues de algún sitio tienes que recortar por lo tanto esas políticas este endeudamiento público este déficit público al que nos está llevando este gobierno nos aboca desde luego a los recortes pues de los sueldos de los funcionarios a una reestructuración una reforma de las pensiones para ver cómo las podemos pagar etcétera etcétera luego dirán que los recortes los hace el PP vamos a ver si el PP es capaz ni siquiera de recoger las cenizas como va a quedar la situación pero lo que decía es que las instituciones en este momento las instituciones se tienen que defender los ciudadanos se tienen que defender y ese rescate europeo yo no tengo tan claro que tal y como con la deriva que está llevando este gobierno no tengo tan claro que nos den el dinero tan inmediatamente y que por supuesto que no nos van a dar el dinero incondicionalmente como creen ellos que les van a dar el dinero lo que se va a producir en los próximos meses es un intento de estos trileros de engañar a Bruselas y Bruselas ya hay de hecho en el Consejo Europeo algunos países que están muy moscas con España y con el dinero que va a venir a España y que han dicho que hasta que España no haga las reformas estructurales que tiene que hacer a España no viene ningún duro y ahí va a tener una situación muy complicada este gobierno y yo creo que en esa situación complicada es donde se está manejando entre bambalinas el cocer lentamente a fuego lento a Pablo Iglesias porque llegará un momento en el que este gobierno tendrá que deshacerse de la parte podemita del mismo que es absolutamente incompatible con las políticas económicas que este país va a tener que llevar a cabo y los recortes que va a tener que asumir si quiere recoger los fondos europeos y si no recogemos los fondos europeos la caja está absolutamente vacía y no va a poder hacer absolutamente nada pedías julio a ver si podíamos ver la calle goya yo creo que eso es serrano con goya justamente que bueno nos está diciendo cristino también que efectivamente lo que tú comentabas ella lo está viviendo en la cibeles se están cortando las calles para que la gente no pueda seguir acercándose hacia la casa de todos modos alguien se arrepentirá de haber confinado Madrid viendo esas imágenes sí porque realmente son espectaculares lo decíamos el otro día el coste político está Madrid ha salido a la calle es que Madrid mucho Madrid cuando la gente ve claro que van contra Madrid ahora les gustaría que estos estuvieran en Segovia con el cochinillo en Toledo comiéndose el cochifrito han producido una celebración del día de la hispanidad como no imaginábamos que se podía producir lo cual está muy bien no hay mal que por bien lo venga de hecho solo han huido ellos que se sepa bueno antes hablaba Carmen de las movilizaciones hablabas de las que se produjeron hace algunos años cuando en torno a la oposición fortísima que se ejerció contra Zapatero y que desde esta casa de alguna manera lideramos modestamente pero lideramos bueno el Partido Popular se sumó a las a la apelación que hacíamos para defender la libertad de los padres para educar a sus hijos para defender el derecho a la vida de los no nacidos para defender la escuela libre el cheque escolar para defender la memoria histórica de verdad etcétera etcétera bueno la realidad es que Rajoy y su equipo de gobierno desactivó completamente a la derecha social la inutilizó intelectualmente mentalmente socialmente que ha pasado pues que este es el reverdecimiento de esa derecha social que necesitaba manifestar que tienen otra forma de entender el mundo de entender la sociedad de entender al hombre y de entender España y que hay millones y millones de personas como estamos viendo que tienen esa idea entonces la izquierda va a tener que hacer un esfuerzo para generar un modelo político que sea capaz de convivir con quienes no están de acuerdo con él porque claro si generan un modelo en el que es imposible la convivencia pacífica tenemos un problema tenemos un problema bueno enseguida vamos a volver a las calles en directo con Cristina Ramos antes tenemos que hacer una pausa ya saben que estamos en directo y no me puedo pasar ni un segundo más regresamos ahora mismo estamos en directo en la redacción abierta de la mañana en el Toro Televisión y vamos antes de nada a las calles de Madrid Cristina Ramos estás en Cibeles si no me equivoco y nos puedes confirmar esto que decía Julio se están cortando las calles para no dejar acercarse a los ciudadanos a la castellana así es María no te equivocas estamos en Cibeles nos hemos venido desde el Palacio Real hasta aquí porque si es cierto con el Día de la Hispanidad el Palacio Real es uno de los escenarios principales pero hoy más que nunca en medio de esta gran crisis institucional provocado por las filas del gobierno de Pedro Sánchez también las calles son protagonistas quieren tomar el pulso de los ciudadanos que piden la dimisión de Pedro Sánchez por la nefasta gestión que está haciendo en esta pandemia quiero que me acompañéis por este recorrido efectivamente estamos en la Plaza Cibeles vamos a ir hasta la Plaza de Colón y ya los coches están parados son numerosos los ciudadanos que nos han dicho que el gobierno no les va a callar aunque nos corten las calles que van a venir hasta aquí porque están hartos nos decían literalmente y estamos con una de ellas has venido hasta aquí con tu coche ¿qué has venido a hacer? cuéntame pues sobre todo para protestar por los problemas que nos está cocinando este gobierno tanto económico como sanitariamente aunque no lo crean porque están hundiendo empresas están hundiendo todo tipo de negocios y eso hace que evidentemente la sanidad también se resienta porque si no se pagan impuestos de seguridad social y de sanidad esto desde luego se va a hundir déjame decirte hablaras efectivamente de esta crisis sanitaria provocada por el gobierno escuchábamos hace muy pocos días que habían utilizado otras cifras que no se correspondían con las actuales Salvador Illa el ministro de sanidad solo para obligar a Madrid a confinarse con este estado de alarma que nos han impuesto desde el gobierno exacto si bueno es una guerra política está claro la sanidad no les importa absolutamente nada aquí lo que importa es el PP porque está gobernando en Madrid si estuviera el PSOE pues evidentemente no pasaría lo que está pasando como otras comunidades como Cataluña y Navarra que no confinan y están por opuesto hundir Madrid y si se hunde Madrid se hunde España crees y ya te dejo porque están avanzando los coches perdóname pero crees que el gobierno va a escuchar estas exigencias estas peticiones que lanzáis desde las calles de Madrid desgraciadamente es un gobierno que está de espaldas a España y no van a hacer absolutamente nada pero bueno a nosotros nos queda nuestro derecho a manifestarnos por supuesto pacíficamente y tenemos que luchar por toda España muchísimas gracias por tu tiempo no te quito más que continúes con esta caravana déjame María quiero que me acompañéis también porque veíamos ella venía en coche pero también hay ciudadanos que vienen aquí me he encontrado con este señor ¿qué tal? muy buenos días no sé si tiene un minutito de tiempo para decirnos por qué ha venido usted hoy hasta aquí en este gran día en la fiesta nacional de nuestro país mira he venido básicamente a defender tres valores fundamentales de este país la libertad la democracia a nuestro rey la constitución o sea todo lo contrario que hace el gobierno eso lo iba a decir son precisamente los valores de los que carecen pues lo que apenas nos están mostrando desde el gobierno nos están cortando todas estas libertades que mencionaba creo que esta movilización debe ser el principio de una serie de ellas cada vez a más y cada vez exigiéndoles más porque esto ya toma unos carices y unos tintes que desde luego nos toman por ahí como el pito del sereno y yo creo que España no se merece esto nuestro rey no se lo merece y nuestra gran nación tampoco pues muchísimas hoy día para gritar viva España y viva el rey me quedo con ese mensaje María como les decía quiero que me acompañéis no en directo para que sigáis con este debate con esta tertulia pero os iré pidiendo paso porque quiero que sigamos escuchando todas las reacciones de la ciudadanía así que si me lo permitís cortamos la conexión y nos vamos hasta Cibeles y enseguida os cuento María gracias Cristina regresamos contigo en cuanto nos pidas paso lo decíais antes de la pausa Carmen que querías comentar algo y yo quiero insistir el gobierno creo que no ha medido bien lo que estaba haciendo con Madrid pues de eso quería comentar algo mira creo que lo más seguro y desgraciadamente de todo lo que estamos viendo en esta televisión esta mañana que se está moviendo por las calles de Madrid y que probablemente esté pasando en otras zonas de España en los otros medios va a ser una noticia si la es es decir un grupo se ha manifestado en el centro de Madrid es muy fácil saber cómo se manipulan las noticias cómo puedes dejar una gran noticia relegada a una frase incluso insertarle una palabra tan estigmatizadora como ultraderecha algo así va a quedar como algo residual desgraciadamente pero bueno aquí se está trabajando para que eso no sea así y en segundo lugar quería comentar sobre lo que estaba diciendo Julio que iglesias y el gobierno deberían bueno que el gobierno debería crear un sistema en el que podamos caber todos eso es exactamente lo contrario de lo que ellos quieren están creando un ámbito en el que solo esté legitimada para pensar para hablar y para decir no la izquierda la extrema izquierda me refiero hay dos cosas que lo definen perfectamente el otro día iglesias lo ha repetido creo dos veces dijo a la derecha dijo ustedes no van a volver a gobernar o a estar en el consejo de ministros sino de forma democrática eso es terrible o es profeta y entonces sabe que es que la gente va a votar o bien es que está haciendo lo posible para que eso no vuelva a existir eso es dramático es una amenaza terrible y eso fue en el parlamento segunda frase de su pareja la gran intelectual Irene Montero dijo hace poco cuando le dijeron de que sirve el ministerio de igualdad dijo para que gente como ustedes sepan que por pensar lo que piensan están fuera de la ley están creando un marco en el que nosotros los que no somos de su cuerda pero que incluso siendo de izquierda siendo de derecha porque yo creo que la vida ni el mundo ni España se distingue en su en su concepto de derecha e izquierda creo que el mundo es algo mucho más grande que eso pero que la gente que no piense como ellos no están dentro del sistema su lucha es porque el centro derecha todo aquel que está fuera de su concepto de socialismo quede relegado estigmatizado a ser ultraderecha es decir que los que queden que los que quedemos fuera del sistema seamos los que defendemos la ley la constitución la nación y al rey eso son vamos a ser los antisistemas somos los antisistemas ¿cómo? si estás hablando de Venezuela o de España pues desgraciadamente estoy hablando de España Azuela que es lo que algunos lo denominan porque suena mucho todo eso suena mucho pero cuidado Joseph que tú sabes que vamos mucho más rápido de lo que fue Venezuela porque Chávez fue mucho más lento de lo que están siendo estos señores esto va rápido yo creo que desde luego no la idea de la pandemia pensaba este gobierno que la iba a poder utilizar en cierto modo para inculcar ese miedo y poder tener más bajo control de la población o sea que en el fondo que le venía bien me da la sensación que esta manifestación es un comienzo de un cambio importante bueno primero pienso que el Partido Popular está cometiendo uno de los mayores errores que es perder la calle y perder el poder estar hoy en la calle porque le va a ser muy difícil regalar le va a ser muy difícil recuperarlo y va a tener que gobernar si algún día gobierna con los que están haciendo la manifestación hoy entonces yo creo que ahí está cometiendo un error muy grave porque nadie va a entender ese activismo social hoy ese no activismo social hoy la gente no está en la calle por la pandemia hoy la gente está por la libertad hoy la gente está contra el totalitarismo y todo lo que estamos hablando hoy precisamente va de totalitarismo lo que estás diciendo Carmen es precisamente que ellos no quieren quieren un oponente al que llaman fascista porque siempre llaman al contrario tienen que crear un contrario si no no pueden vivir no son capaces de vivir con la diversidad que tanto pregonan ellos dicen siempre somos diversitarios ¿diversitarios de qué? sí diversitarios de minorías de LGTB esas diversidades pseudo morales pero la diversidad política no la respetan es totalitario puro y hasta que no se hable claramente del fondo totalitario de este gobierno social comunista van a seguir jugando a crear el enemigo fascista eso es falso totalmente de acuerdo yo creo que es muy importante que esta gente nos tira constantemente bombas de humo para que no veamos la realidad y nos generan realidades virtuales la primera realidad que no quieren que veamos es que si ha ocurrido algo importante estos días desde un punto de vista político es que el vicepresidente del gobierno ha sido en la práctica ya imputado por un juez solo su aforamiento ha impedido que la imputación sea eficaz solo puede serlo eficaz en la medida en que al ser vicepresidente del gobierno eso tiene que ir al tribunal supremo y el tribunal supremo pedir suplicatorio con el ingreso de los diputados bueno eso está bien pero eso debería ser la portada de los periódicos hasta que este señor no totalmente vamos a escuchar a Rocío y sigo con el argumento defendiendo a su rey con orgullo y sacando la bandera sacando la bandera es un día de celebración estamos todos sintiendo el gran apoyo que tenemos de los españoles Sánchez tiene que recapacitar tiene que pensar por qué los españoles están en la calle por qué los españoles están pidiendo libertad y dejar de aplicar sus medidas totalitarias no solo a Madrid sino a toda España son días difíciles para España pero también para los madrileños por ese estado de alarma que comentamos que decretó el gobierno el pasado viernes ¿qué ofrece Vox para que haya ese equilibrio entre la economía y la seguridad sanitaria? Vox lo que ofrece es un proyecto para defender a los españoles para defender a los que están en los ERTE a los hosteleros a los de las pymes a las familias que no saben cómo van a llegar a final de mes y ven con perplejidad las discusiones de sus políticos que nada tienen que ver con la realidad de lo que les preocupa Vox está a pie de calle y hoy lo hemos demostrado estamos a punto de terminar la retransmisión no nos queremos marchar con un mensaje negativo ¿qué le diría Rocío Monasterio a todos los españoles en este día de la fiesta nacional? Viva España viva el rey y que a pesar de este gobierno España saldrá adelante y a Vox nos tendrá con los españoles muchas gracias Rocío bueno explicaba que está muy bien y yo creo que ese tipo de apelaciones son las que deberían estar haciendo todos los líderes políticos que no se que se consideran constitucionalistas y que quieren la paz y la libertad porque al final el problema es oiga con lo que yo defiendo es posible que sigamos conviviendo en paz o no esa es la pregunta clave si no puedes contestar que sí a esa pregunta tenemos un problema porque claro yo no voy a permitir nunca que alguien eduque a mis hijos no lo voy a permitir porque no hay ninguna ley humana que pueda ir contra la ley natural que prevé que un padre pueda educar en libertad a sus hijos y la ley humana la ley positiva que diga eso no es una ley es una corrupción de ley es una ley injusta y por tanto no es una ley es corruptio legis entonces eso la gente tiene que empezar a entenderlo y a pensarlo es decir las leyes positivas las leyes positivas son leyes en la medida en que están tienen como referencia a la ley natural y al derecho natural es decir a la naturaleza del hombre aquellas que van contra la propia naturaleza del hombre no son leyes son arbitrariedades de un poder ilegítimo un poder que se ejerce de forma ilegítima eso hay que saberlo porque no es que es la ley un momento un momento si la ley dice mate usted a este usted va a obedecer la ley no usted va a levantar hombre cuando en Nuremberg plantean aquellas aquellas gentes dicen no es que las leyes en Alemania aprobaban que se mataran a los judíos y a los cristianos y a los homosexuales y a los no se quien entonces eran las leyes de Alemania votadas votadas democráticamente ni la democracia garantiza que las leyes sean justas ni los gobiernos garantizan que lo sean lo que garantiza es la adecuación de la ley positiva a la ley natural a la ley que es previa a que el hombre sea un ser social y viva en sociedad déjame citar por favor porque hoy es el día de la hispanidad a Fray Bartolomé de las Casas que dice los gobernantes nada pueden mandar contra el derecho natural este es el fundador de los derechos humanos el derecho natural informa los derechos humanos desde entonces y hasta hoy y cuando empezamos a perder cuando se desnaturalizan en el fondo los derechos humanos que es lo que están provocando precisamente todos los globalistas entonces todo se empieza a poner en duda la familia que es un elemento central en la carta de derechos humanos de Naciones Unidas ya no está respetada pero nadie se queja de que se están violando los derechos humanos si se está violando el derecho humano de la familia se está violando el derecho humano de la vida se está violando el derecho humano del respeto a los ancianos y de la eugenesia y de la no eugenesia de la eutanasia activa el aborto activo y esos son derechos humanos no lo olvidemos pero de repente pareciera que ya no hay institución ni elemento que vaya a criticar esto las Naciones Unidas calladas y es su propia carta se pisotea la encíclica del Papa el otro día la encíclica del Papa no menciona a la familia no menciona derechos humanos violados solamente menciona los derechos humanos de la igualdad franciscana fenomenal me parece muy bien el pobre la iglesia va con eso pero por favor los derechos humanos de la familia de la vida de la no eutanasia activa ¿dónde está todo eso? y es la desnaturalización de los derechos humanos no puede ser que hayamos funcionado 500 años perfectamente con el derecho natural y que porque estos años por el derecho positivo que tú mencionabas ya no se pueda funcionar con el derecho natural ¿quién ha inventado esto? sigue habiendo asignatural el derecho natural pero me dicen algunos espectadores que desde el puente de Juan Bravo para decirlo a nuestros compañeros hay unas tomas fantásticas de toda la castellana que nos darán una dimensión desde el puente subiendo arriba al puente de Juan Bravo nosotros de hecho vamos a ver ahora mismo en directo Colón donde ha conseguido llegar nuestra compañera Cristina Ramos hola otra vez Cristina hola María ¿qué tal? efectivamente ya estamos en Colón nos hemos venido aquí precisamente porque es donde han montado una pequeña zona de estacionamiento particular las motos porque no olvidemos que también han querido venir hasta aquí veíamos coches ciudadanos que han querido acercarse a pie y quiero que le preguntemos a uno de ellos hola ¿qué tal? perdona ¿qué es lo que te ha hecho venir hasta aquí? veo que ¿qué es lo que te ha hecho venir hasta aquí? aquí me viene vengo a defender la democracia y la libertad de España para decir que Madrid no se rinde y que no vamos a ceder ante este gobierno de libertarios de dictadores y que lo único que buscan es la destrucción de España y la imposición de una dictadura ¿cree usted que este mensaje es más necesario que nunca hoy en el día de la hispaniedad precisamente? yo creo que solamente tienes que ver la cantidad de gente que nos hemos reunido aquí si ninguno de nosotros tuviéramos una razón y un motivo más o menos similar al que he expresado ninguno de ellos estaríamos aquí pero tampoco sería porque no hubiera motivo así que sí pienso que hay más razones y más motivos que nunca no sé si quieren contestarme tenemos aquí a otros ciudadanos que han querido acercarse hasta aquí preguntamos de intereconomía del toro de todos me encanta tú has empezado nueva yo llevo muchos años pero no vamos a hablar del toro televisión vamos a hablar de esta gran manifestación de esta gran manifestación se tenían que juntar mucha más gente todo toda España entera porque no van a poder con nosotros el Moñas y los demás que es un atajo de sinvergüenzas y no digo más cosas porque estoy en la tele ¿sabes? si no era para para acusarnos de muchas más cosas pero de muchas más cosas porque han jugado con la juventud con la gente mayor y con todo el mundo y ya para más remate el Moñas nos dice que nos vayamos a la mierda la gente mayor pues no van a poder con nosotros no van a poder bueno María ya lo veis tienen que cortarse incluso para evitar decir esos calificativos que a su juicio merecen los miembros del gobierno de Sánchez vamos a seguir por aquí vamos a andar por estas calles para seguir preguntando a los ciudadanos porque hoy más que nunca creo que es necesario que se escuchen sus mensajes María muchas gracias Cristina gracias por tu por tu labor en tu primer día de trabajo esta chica es nueva con la mascarilla debe ser nueva Cristina lleva con nosotros por lo menos 6 años bueno es verdad yo creo hablábamos antes por una parte de este tema de la ley natural de la ley positiva que yo creo que además Juan Antonio lo ha explicado mucho mejor que yo está el otro gran tema es vamos a ver el gobierno es el peor gobierno del mundo el peor si sumas los datos económicos y los datos sanitarios es verdad que desde el punto de vista de caída económica Perú está por detrás por delante de nosotros solo Perú el resto de países del mundo están mejor que lo que ha hecho el gobierno español pero es que desde el punto de vista sanitario de fallecidos por medio de habitantes y de contagiados entre los sanitarios es el peor del mundo bueno cuando tú tienes un gobierno que tiene esa digamos ese nivel de eficiencia hombre en cualquier empresa no me canso de decirlo el consejo de dirección te presenta esos resultados y le dices pero diga usted está de broma usted es la peor empresa de toda la competencia usted es el peor y se presenta a usted pues queda usted cesado vamos a buscar otro equipo de dirección pero es que si el consejo de administración no hace eso con los directivos de la compañía llegará la junta general de accionistas y echará todo el consejo de administración y le dice váyanse ustedes a la porra nos echan un dedo la compañía en el caso de un país como España es especialmente grave porque las consecuencias económicas psicológicas y sanitarias de todo esto son terribles y no son solo a corto plazo van a ser consecuencias a medio y a largo plazo y en muchos y en algunos aspectos a medio plazo irreversibles entonces el otro día leíamos la declaración de Greg Barrington que es una de las declaraciones más interesantes además auspiciada no por cualquiera es decir auspiciada por un montón de cateáticos de las universidades institutos más importantes del mundo que hablan de una acción focalizada y explican muy bien que un señor de menos de 30 años tiene mil veces menos de tener una de posibilidades de fallecer por coronavirus por el virus chino que un señor mayor de 70 años mil veces menos y te dicen oiga si eso es así que es así tomen ustedes medidas que tengan en cuenta esa realidad la inmunidad y dicen específicamente dicen vamos a ver tenemos a nuestros jóvenes que desde hace meses no pueden ir a jugar un partido de fútbol sala de futbito de balonmano de baloncesto a jugar mientras están viendo como en la televisión están jugando los equipos de primera división los equipos de segunda división como se juega el tenis ayer como tal y nuestros chavales nuestros adolescentes que para su salud física para muchos de ellos y psicológica es importantísimo el deporte la actividad física no pueden hacerla nadie está hablando de eso pero como es posible que a día de hoy digan que se van a permitir los partidos de fútbol sala o de fútbol en los colegios en las instalaciones universitarias en los campos de fútbol con mascarilla con mascarilla pero vamos a ver el otro día teníamos un ejemplo paradigmático y trágico de como están tratando esto los medios de comunicación que creo que son los grandes responsables de lo que está ocurriendo porque están haciendo de correo de transmisión de políticos completamente irresponsables el otro día salía la noticia de que el niño que había muerto en Euskadi el niño de 10 años que había muerto en Euskadi por COVID-19 era un falso positivo no tenía COVID-19 había muerto de cáncer te ibas a la información de cuatro días antes y veías toda la prensa con el gran titular de que fallece el primer niño por COVID en Euskadi de 10 años y luego el resto de la prensa prácticamente no sacó la noticia de que no había sido y tú te preguntabas esa información se había dado justo cuando se estaba debatiendo si los niños iban a las escuelas y dices oye esto es muy grave esto es muy grave están tratando de la misma manera casos que no tienen nada que ver están dando información que es completamente irrelevante siguen diciéndonos todos los días cuántos infectados hay y ese es un dato que depende exclusivamente del número de PCR que des pero es que además hay gente como Lugo Montañé como varios premios Nobel que ya han salido a decir que los PCR son prácticamente irrelevantes no lo digo yo lo están diciendo premios Nobel de bioquímica de inmunos entonces dices ¿qué está pasando? o sea realmente hay un objetivo de alguien detrás de todo esto perdona Juan justamente decir sí sí hay un objetivo la inmunidad de rebaño y yo creo que estaréis de acuerdo no le conviene para nada a lo que lleva preparándose desde hace ya una década de la gran catástrofe que estamos viviendo y el negocio colosal de la lucha por las vacunas que se ha preparado si ahora hiciéramos caso a los 14.000 médicos de Barrington que dicen que hay que crear hay que generar la inmunidad de rebaño veo muy en peligro el negocio rápido de las vacunas y creo que estaréis de acuerdo conmigo porque si todos logramos la inmunidad de rebaño se acabó el negocio la gente no se va a querer vacunar y vamos a decirlo claro porque esos 14.000 médicos se atreven a hablar pero el resto de los millones de médicos están pensando lo mismo y no se atreven a hablar tengo esa impresión y si es así es muy grave pero no hay que olvidar que el señor Gates la OMS y todo han ido acompañando esta maquinaria gigantesca de producción de futura vacuna porque nos llevan diciendo que la catástrofe iba a llegar y nos lo han dicho ya tantas veces que al final no solo nos hemos convencido sino que nos ha llegado y ojalá un día se sepa cómo nos ha llegado hay quien se está planteando la vacunación obligatoria del virus de la gripe la no la vacunación obligatoria claro del virus de la gripe todo lo que está claro es que tanto el estado como las comunidades han comprado mucho más que nunca para poder vacunar a todo el mundo claro y que probablemente habrá una vacunación obligatoria como mínimo en una serie de sectores de la sociedad que son todos aquellos que profesionalmente tienen interacción con alguien cuando dicen precisamente que la vacuna que hay gente que tenía la vacuna de la gripe al que seguramente le ha caído muchísimo peor al menos hay dudas científicas hay dudas científicas para decirlo si ayuda a tener más virus o frena tener más virus es una duda yo la estoy intentando resolver y de momento no la he conseguido resolver pero me parece que hay unas indicaciones de la Junta de Galicia que ya va por esta vía por la obligatoriedad de vacunarse de vacunarse porque la Junta de Galicia está haciendo cosas muy curiosas sí volvemos a la manda Podemos en Galicia ¿no? volvemos a lo mismo de antes la manda Podemos ahora no, no, no hay quien dijo que es Stalin pero me parece que tampoco oye, esas imágenes son muy importantes la gente reacciona fíjate tú y eso es importante qué cosa tan bonita fijaos fijaos que todas las personas a las que ha entrevistado Cristina pues hay un mínimo común denominador es decir la gente tiene muy claro por qué está ahí y sabe cuál es la situación que tiene este momento en nuestro país y cuáles son las amenazas que nuestro país tiene que acometer en los próximos en los próximos meses las declaraciones del vicepresidente del gobierno unas de ellas las ha comentado anteriormente Carmen espetándole a la oposición que ustedes no van a volver a gobernar eso es de una gravedad en un estado de derecho total y absoluto es un desprecio al poder legislativo y además nos recuerda a otras épocas históricas españolas que no acabaron especialmente bien Antonio, espero que el poder judicial esto que estás diciendo tenga la conciencia de eso que ha dicho Pablo Iglesias cuando valore la imputación de este señor pero espérate es que el poder judicial también lo ha hecho esta semana esta semana también en el senado creo que fue es decir también en sede parlamentaria ha dicho que no tiene ninguna duda de lo que va a resolver el tribunal supremo con respecto a su imputación por lo tanto es otro desprecio al poder judicial eso es gravísimo es decir hay un señor vicepresidente del gobierno que desprecia absolutamente al legislativo y al poder judicial pero es que además estos señores la democracia es el sistema en el de reglas fijas y de resultados inciertos y lo que quieren estos señores es reglas móviles que le favorejan y resultados ciertos y claro eso tiene un nombre tienen un entorno que al juez que se atreve a investigarlo lo amenaza de muerte hasta el punto de que la policía ha tenido que abrir una investigación eso es otra cosa cuántos casos ha llevado García Castellón en toda su carrera de corrupción casos de corrupción y nunca le ha pasado lo que le ha pasado ahora eso es para que se vea sí lo decíamos el viernes en la redacción abierta en todos los casos relativos al Partido Popular nunca había sucedido nada similar vamos en directo de Nueva Las Calles con Cristina Ramos ¿Qué tal María? Seguimos aquí en esta Plaza de Colón quiero decir resaltar un detalle que me ha llamado la atención saben ustedes que en la Plaza de Colón hay una gran bandera de nuestro país y es precisamente la bandera esos colores los que también hoy son protagonistas aquí en las calles de Madrid escuchamos a nombrosos y a no sé que nos explicaban los motivos por los que están aquí quiero que los sigamos escuchando para ver si es posible que este mensaje cale entre las filas del gobierno vamos a preguntar a alguno de ellos ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Está usted agitando la bandera de España? ¿Es este orgullo que siente usted por nuestro país lo que le ha hecho venir hasta aquí hoy? Por supuesto Siempre que haya que venir apoyar a España vendremos y ahora más que nunca en este día apoyar al rey a las fuerzas armadas por una España libre no lo que nos quieren hacer con nosotros no somos Venezuela somos libres somos Europa y queremos una España como el resto de Europa no un tugurio venezolano Les contaba no sé si quiere responderme les contaba a los espectadores que son numerosos los ciudadanos que han venido hasta aquí a ver si es posible que este mensaje cale entre las filas del gobierno ¿Usted cree que Pedro Sánchez va a hacer algo al ver estas imágenes este despliegue de los ciudadanos con las banderas de España en las calles? Pues espero que no pero que después habrá que sacarlas igualmente como sea hasta el final sea lo que sea y lo que tenemos que pedir que se tiene que saber el mundo que la gente lo está sabiendo ya en este país que el PP que no puede seguir dormido que no puede seguir dormido el PP que tiene el PP tiene por lo menos en general ponerse de acuerdo para sacar a esta gente porque si no vamos a estar aquí 20 años con esta tribu metidos y nada más porque si es más la única posición que tenemos es vos y que lo sepa el PP eso es todo y que esperamos pues por supuesto sacar nuestra bandera hasta el final y como decía Ortega Esmir hasta la última gota de sangre eso es todo por España me vengo con usted porque está gritando viva España viva el rey y viva Madrid libre lo dice usted intuyo por este estado del alma al que nos ha obligado el presidente del gobierno a confinar a toda la comunidad de Madrid indudablemente esto es una traición más de este gobierno a lo que representa el espíritu de España porque no hay ninguna ciudad como Madrid que sea tan acogedora y tan española en todo el país y eso no va en detrimento de ninguna otra ciudad de España Madrid es la aglomeración y el cúmulo de todos los los sentimientos patrios del país porque Madrid acoge a toda España y a todas las personas que quieren venir aquí con los brazos abiertos y precisamente esto es lo que este gobierno no puede soportar la españolidad de esta ciudad y necesita doblegarla como quiera pero esta es la prueba palpable de que eso no lo va a conseguir ni nosotros nos vamos a dejar ni España se lo va a permitir que no se engañe esta es la España constitucional y esta es la España que defenderá hasta la última estancia lo que representa la lealtad a la constitución al rey y al pueblo español me quedo con ese gran mensaje efectivamente este caballero ha resumido a la perfección los sentimientos de los miles y miles como les decía de madrileños que han venido hasta aquí enseguida María seguimos hablando y seguimos preguntando porque hay otra cuestión sobre la que quiero preguntar que son muchos ya los que nos han mencionado ese término al que ya nos estamos lamentablemente acostumbrando a esa madrileño fobia enseguida María las reacciones de más ciudadanos aquí en la Plaza de Colón gracias Cristina veíamos también mientras Cristina estaba haciendo las entrevistas unas imágenes de Juan Bravo que no sé si son estas que volvemos a ver yo creo que sí ese es el puente de Juan Bravo o es el de Juan Bravo o otro puente ese es el de Juan Bravo el helicóptero de InterEconomía no se mueve por ahí nuestro helicóptero no se mueve pero mira es el juguete y no da para eso ahí se ve fenomenal fíjate fíjate qué barbaridad cómo está movilizado Madrid qué festivo no hay ni un incidente no hay nadie y fíjate lo que decía este hombre al pedirle al PP que sume claro que se sume o sea la movilización de hoy se la han dejado en íntegra a Vox íntegra pero ¿quién ha cometido un error estratégico? ¿no se dan cuenta que las bases del Partido Popular quieren esto? están ahí están todos ahí y están movilizados porque ha dicho que no es solo Vox ¿a quién se le ocurre? hay otra gente que vota al Partido Popular si no se juntan si no apoyan se va a todo frío es para los vores yo el viernes pasado otra de las entrevistas que vale la pena entrevisté al que fue embajador en España de Costa Rica que es Antonio López Escarre y este hombre me decía una pregunta muy concreta de esto una cosa que creo que vale la pena escuchar yo le pregunto sobre Venezuela España toda esa historia dice yo pienso que España no va a ser Cuba Venezuela porque los españoles ya despertaron y vieron que tanto Sánchez como Iglesias son unos sinvergüenzas con guión que no van a gobernar por mucho porque los partidos y ahí viene el tema que no se cumple hasta ahora porque los partidos de la oposición coordinarán para sacar del poder esa mafia política social comunista y eso es lo que no se está dando porque la calle ya se está dando ya ha empezado hoy pero ahora falta que los partidos pero la calle va a presionar José María no lo dudes pero es que hay cada tío que ahora puedes presionar no pero la gente al final que son tres los que se tienen que juntar la famosa foto de Colón porque lo que decías tú de Iglesias estaba en Ferraz y me acerqué un poco había allí una concentración de gente los policías no te dejaban materialmente pasar por la calle yo le decía al policía pero vamos a ver cuál es el problema y yo le decía al policía le decía mire ustedes ahora van a parar a los que están aquí pero si ustedes siguen en esta actitud vendrán más y vendrán más y vendrán más y saldrán más y cuando salgan muchos más no habrá policías suficientes para detenerles porque tendremos que encontrar un modo de buscar la concordia y de entendernos pero de convivir pacíficamente todos sin que nuestros derechos individuales se vean conculcados no puede ser que se busque la concordia a base de que quitemos la estatua de no sé quién pero mantengamos la de no sé cuál eso no es posible eso es posible un rato pero tarde o temprano vendrá alguien y cogerá la estatua del caballero y la fundirá en un alto horno ya pasó pero la han pintado y si no y si no logra hacer eso hará algo diferente que es traerá de nuevo a las esculturas que han quitado por cierto ya que hablamos de lo largo caballero una de las dos cosas lo contrario un equilibrio distinto no es posible pero que este país está dividido el otro día me parece que han salido 200 historiadores apoyando la figura mesiánica del largo caballero y negando todo tipo de actuaciones ilegales o ilegítimas o injustas 200 historiadores quiero decir con esto que tenemos que el problema es más de fondo si gente que se dedica a eso es capaz de discutir si uno era un hijo de la gran o era un santo es muy fuerte el problema es gordo el problema es gordo porque lo que está diciendo si todos estamos de acuerdo en lo que está comentando Julio tal y como está la situación en España o lo que decíamos antes en Estados Unidos o donde sea tal es la polarización política que hay en muchos países en este momento que evidentemente tenemos que buscar una zona de concordia el problema es que con este gobierno es lejos de buscar una zona de concordia este gobierno lo que hace es un enfrentamiento constante porque cuando estamos hablando de cogobernanza ¿os acordáis de la palabrita de la nueva normalidad? la cogobernanza tú fíjate la cogobernanza en la Comunidad de Madrid la han usado para confiar en Madrid la palabra el diálogo ¿os acordáis del diálogo? hay que dialogar y dialogar solo se dialoga con una parte que es la que quiere romper España con una comunidad autónoma en este país lo que se está haciendo es castigar a los leales y premiar a los desleales y provocando un enfrentamiento político que nos lleva lo que no pueden comprender estos señores es que la gente no se va a dejar apabullar así que va a encontrar una contestación y como dice Julio cuanto más vea que el recorte todo el mundo que está ahí lo tiene clarísimo y tiene identificado cuál es el problema y cuantos más vean que le recortan sus libertades más va a reaccionar la gente eso va a producir que si no si no si no cesamos en esta deriva de enfrentamiento eso va a producir un choque en un momento determinado y a ver qué es lo que se quiere porque en el 36 también se quería eso en el 36 lo que se quería era hacer una revolución para provocar un movimiento de contrarrevolución que justificase el totalitarismo al que se quería llevar y a lo mejor es que es lo que se pretende en este momento vamos a ver si tú aceptas que esté en el gobierno si el presidente del gobierno coloca como vicepresidente a un señor que defiende a los actuales dirigentes del gobierno venezolano que son pura y simplemente criminales ladrones terroristas narcotraficantes o sea si el vicepresidente del gobierno de España es un cómplice un encubridor un colaborador de esos tíos algo grave está pasando en España entonces es cuando la gente dice oye si ese tío que defiende todo eso y estamos hablando de un reciente informe de las Naciones Unidas que cuenta específicamente las torturas en las cárceles de Venezuela y tú puedes permitir que un tío defienda eso pero de qué apología del odio estamos hablando vosotros no hacéis apología del odio sois directamente cómplices de criminales si es así y que periódicos medios como como Le Monde o otros a nivel internacional que han dicho claramente esto que no dan credibilidad a este gobierno la desestabilización que está creando o sea que los propios socios y globalistas incluso se permiten Le Monde criticar a este gobierno y el coste que va a tener la desestabilización política institucional que se está creando o sea para que lo digan esos medios es que algo muy gordo está pasando aquí y luego creo que no hay que despreciar a la gente que está ahí lo que está diciendo para nada que se atenga mucho el gobierno a tomar nota la gente que ha hablado hoy está convencida porque habla muy claramente las manifestaciones notas enseguida quién ha ido simplemente para hacer ruido no estos hablan claramente pues saben muy bien lo que tienen gobierno de espaldas a España a mí esa frase me ha dejado impactado de espaldas a España no es gente que salga a la calle con facilidad no son de profesión mis manifestaciones para nada si María esto es muy costoso y mantener esta esta conexión hoy día de fiesta con todos esos técnicos trabajando con todas las personas que hay movilizadas en Madrid es costoso y por eso les pedimos nuevamente que apoyen a esta casa y se hagan socios de Club de Amigos para que este tipo de actos los podamos cubrir con la mejor tecnología con la mejor capacidad televisiva posible y poder competir con el resto de las televisiones porque es su televisión es la televisión de estos españoles vamos a hacer si te parece Julio antes de la pausa una última conexión con Cristina Ramos luego en la recta final del programa volvemos con ella y ahora le recordamos como conseguir el lote de libros de la Beatana Catalina Emerick Cristina que tal María si os pido paso porque quiero que veamos un mensaje esta pancarta que tengo a mis espaldas porque se está haciendo viral en las redes sociales tengo que confesar quiero preguntarle a la dueña de este gran mensaje que ha tenido un gran calado como les decía a todos los ciudadanos me decía usted que lleva con esta pancarta en el balcón desde que comenzó la pandemia desde que desde el compitivinamiento lleva en el balcón y hoy más que nunca después del cierre de Madrid tenía todo el sentido sacarla ¿por qué cree usted que Pedro Sánchez es el virus? bueno pues porque no hay más que verlo o sea no las medidas que ha tomado durante el confinamiento con el virus no han valido para nada y la economía cada vez va peor y creo que el gran problema de España aparte del virus es Pedro Sánchez pues muchísimas gracias les dejamos aquí de confesar que llevan horas y horas sosteniendo esta pancarta no se van a cansar dicen aseguran que hasta que el gobierno no tome consecuencias no tenga en cuenta todos estos mensajes que están trasladando al gobierno asegura que no van a parar María en unos minutos en esta recta final como adelantabas volvemos volvemos a pedir paso para seguir escuchando a los ciudadanos que son muchos por cierto los que han venido hasta aquí y que quieren además darnos su opinión gracias Cristina la verdad es que yo la pancarta la he ido viendo en diferentes tweets por muchos sitios de Madrid o sea que no han parado es muy interesante por una sencilla razón decía Julio y tiene razón es que este gobierno está el vicepresidente está en connivencia con los bolivarianos pero el problema no es el vicepresidente que ya en sí mismo es un problema el problema es el presidente que le mantiene en ese gobierno porque es que además hay un problema fundamental yo vengo defendiendo aquí que lo que se ha producido en España en los últimos años es consecuencia y es achacable a los dos partidos políticos mayoritarios estamos hablando de la posición del PP que es inexplicable desde muchos puntos de vista lo que hizo Mariano Rajoy Bray con una mayoría absoluta que renunció absolutamente a la batalla ideológica que hizo lo que ha hecho últimamente el PP que es dedicarse a la economía y despreciar absolutamente todo y de estos lodos tenemos estos estos barros ahora mismo pero es que el Partido Socialista no olvidemos que el Partido Socialista también tiene alguna conexión bolivariana es que el señor Zapatero que fue secretario general del Partido Socialista es el mayor embajador del régimen bolivariano en estos momentos es que hay un señor que es secretario general del Partido Socialista en la actualidad que recibe a la número dos del gobierno bolivariano en Barajas y no se sabe muy bien qué había en unas maletas y qué estaba haciendo no el ministro de Fomento el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la actualidad es decir que las conexiones con Venezuela no solo las tiene Podemos las tiene el Partido Socialista y aquí yo quiero apelar al Partido Socialista cuando el Partido Socialista tuvo una posición medianamente razonable y leal constitucionalmente porque se puede decir yo sé que no te gustó el gobierno de Felipe González Julio a mí me podía gustar más o menos pero creo que los gobiernos de Felipe González no pasaron una línea roja como se está pasando en la actualidad ¿por qué? porque el Partido Socialista no se financiaba de ningún régimen extraño en aquella época el Partido Socialista miraba mucho más al Partido Socialista alemán al Partido Socialista alemán y a partidos socialistas que han tenido una cultura democrática mucho mayor que otros partidos otros regímenes en los que se inspira en la actualidad el Partido Socialista por lo tanto para volver a la estabilidad democrática necesitamos partidos políticos que doten de estabilidad a nuestra democracia porque si no a la gente solo le queda salir a la calle y protestar y eso está muy bien pero ese sentimiento hay que recogerlo también en las instituciones y lo que han hecho las instituciones en este país es que cada vez que ha salido la gente a la calle ha sido traicionar a la gente traicionar a la gente y aborregar a la gente hombre la verdad es que no hay mal que por bien no veña Antonio yo creo que es la celebración del Día de la Hispanidad más gloriosa numerosa festiva de todas las que hemos tenido con lo cual este gobierno como siempre pues consigue efectos que seguramente no deseaba y estamos teniendo una maravillosa celebración los madrileños van a llenar los restaurantes de Madrid van a solazarse en un día azul maravilloso con ese cielo mesetario que que desparrama una luz maravillosa hoy en Madrid y bueno pues a disfrutarlo vamos a disfrutarlo es que también detrás de las quejas que hemos escuchado y que nosotros mismos hemos expuesto hay una realidad es que el 12 de octubre yo me levanto el 12 de octubre y me apetece celebrar el Día de la Hispanidad me apetece celebrar el Día de España es que me apetece es que me apetece ponerme pues la utilizo muy a menudo una pulsera de la batería de España la utilizo muy a menudo pero hoy con más razón es un signo de celebración entonces hay gente quejando y de orgullo y hay gente que sí que expresaba que se estaba quejando pero que quería celebrar perdonadme que os interrumpa está Santiago Abascal vamos a escucharle en directo la sexta que los diputados de Vox son unos irresponsables por sumarse a una manifestación ilegal en primer lugar no nos hemos sumado a ninguna manifestación hemos convocado a los españoles a un acto de exaltación patriótica no hay ningún tipo de manifestación ni de concentración y además no vamos a aceptar ningún tipo de elección de la mafia televisiva que apoyó el golpe de estado en Cataluña que lo estuvo televisando permanentemente y que estuvo dando facilidades a los golpistas no aceptamos ni una sola elección los españoles perciben que hay una mafia golpista en el gobierno en estos momentos que está en contra de los intereses del pueblo español y han salido masivamente no solo en Madrid sino en toda España si va a ser la siguiente pregunta hemos visto miles de vehículos miles de personas en Madrid pero también nos llegan noticias de que en Sevilla en Barcelona en otras ciudades de España han salido ¿qué valoración hace el presidente de Vox de esta respuesta masiva de los españoles? Bueno que en primer lugar no se trataba de Madrid por eso ha salido gente en toda España no es una respuesta a la imposición de un estado de alarma que en realidad es un estado de excepción es una respuesta al golpe de estado institucional con ataques a la justicia con ataques a la jefatura del estado una respuesta que se ha producido en las calles de toda España y también frente al Palacio Real donde hemos oído los vítores del pueblo a su majestad el rey y las exigencias de dimisión del gobierno y esta reacción sin ninguna duda viene de alguna manera a corroborar lo que estamos diciendo el pueblo está contra el gobierno que es un gobierno que nos está llevando a la enfermedad y a la ruina La mesa del Congreso de los Diputados aún no ha establecido una fecha para ese debate tan esperado de la moción de censura ¿se suman más motivos ahora entiendo que nunca para plantear esa moción contra el gobierno por este estado de alarma decretado el pasado viernes en Madrid? La moción estuvo justificada cuando se planteó y cada día que pasa tiene más justificaciones que desde la vicepresidencia del gobierno se esté atacando abiertamente a su majestad el rey con la tolerancia del presidente del gobierno que se siga mintiendo sobre la epidemia que se utilice el mecanismo del estado de alarma para atacar a comunidades no afectas dice bien a las claras en manos de quien estamos están dispuestos a todos para mantenerse en el poder y las amenazas de Pablo Iglesias a la oposición en el sentido de que no gobernará ya nunca por vías democráticas nos llevan a los peores tiempos del chavismo nosotros nos hemos dado cuenta de que es lo que pretenden y lo que pretenden es robarnos la constitución la democracia y la monarquía parlamentaria Santiago Abascal muchísimas gracias Bueno voy a despedir a Juan Antonio muchas gracias Juan Antonio por haber estado con nosotros tenemos que hacer una pausa y les recordamos a los espectadores rápido cómo conseguir los libros de Ana Catalina Emerick muy rapidito como dijo Víctor González el otro día mejor que el señor de los anillos para quienes no tengan fe y para quienes tengan pues además tienen ese plus nos tienen que llamar al teléfono del club de amigos para hacerse con la colección de los cinco tomos ahí los han viendo el 916162464 lo pueden hacer también escribiéndonos un email a club barroba el toro tv punto o entrando en nuestra web clubde amigos punto el toro tv punto com no se vayan que regresamos enseguida imágenes en directo de santiago abascal que abandona en furgoneta esa caravana por la libertad justo antes de la pausa escuchábamos las palabras del presidente de box justificando los motivos no sólo de la moción de censura que ha planteado en el parlamento y que todavía como decía Antonio también no tiene fecha para debatirse sino que además recordaba los motivos para sacar a los españoles hoy a la calle en este día de la hispanidad sí me parece maravilloso hay mucha gente que no se ha enterado de ninguna convocatoria muchísima gente incluso yo creo que lo comentabas antes tú y que está saliendo por inercia porque hoy no hay desfile hoy es un año completamente diferente y entonces está saliendo un motu propio a celebrar lo que es natural que somos una nación y no comprendo que Casado no sé dónde está la gente del PP la gente del PP los votantes del PP sí están ahí los votantes del PP pero lo que no sé dónde están es los cargos del PP deben estar confinaditos confinaditos un gran error tampoco veo veo a todo el mundo con mascarilla veo una distancia veo mucho coche y he recibido por ejemplo de otro colaborador de esta casa Álvaro Climent me ha mandado fotos desde Juan Bravo desde distintos sitios se está moviendo por Madrid y me dice que no se podía mover que estaba completamente atascado bueno parece que se está ya diluyendo la gente supongo que se estará marchando a sus casas o a donde vayan a almorzar y la verdad es que no ha podido ser un tono más festivo más pacífico más democrático en fin es que da gusto yo creo que ese es el gran titular Julio que es una hay que celebrar lo pacífico de la gente que la gente tiene las ideas muy claras que la gente sabe que hay que combatir desde la legalidad desde la manifestación pacífica desde la discrepancia democrática y que como decías tú y esa es la labor en la que nos tenemos que empeñar y yo creo que esta casa es un reducto de libertad que siempre lo ha demostrado desde aquí nos tenemos que empeñar en que tenemos que lograr una concordia entre los españoles porque si no la alternativa es el choque de trenes esta situación todavía se puede solucionar estamos a tiempo de solucionarlo es una situación parecida a la que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia que ha acabado mal pero todavía podemos hacer que acabe bien y yo creo que España merece una oportunidad creo que España tiene mucho talento creo que España puede crecer como nación como lo ha hecho y estar a la altura de como lo ha hecho en otros momentos de nuestra historia y por lo tanto eso es por lo que tenemos que apostar yo desde aquí también quiero hacer un llamamiento a gente del Partido Socialista que vota al Partido Socialista o que vota a otras opciones políticas lo cual es perfectamente legítimo y democrático para que se den cuenta de la deriva a la que nos están intentando llegar una minoría y que la mayoría tenemos que reaccionar frente a eso no puedo compartir más que esas palabras Antonio vamos a hacer una última conexión con Cristina Ramos que sigue en Colón Cristina efectivamente María estamos en Colón ya no estoy con gente hemos preguntado a numerosos ciudadanos pero quiero despedir el programa quedan apenas unos minutos con una imagen porque es sin duda el resumen de esta gran jornada que hemos vivido hoy me quedo con varios titulares que la gente está harta de la gestión del gobierno de Sánchez piden explicaciones los madrileños no entienden porque estamos en estado de alarma impuesto por obligación entre las filas del gobierno de Sánchez pero sobre todo María déjame deciros me quedo con un sentimiento muy bonito y es que todos estos ciudadanos cada uno de ellos son miles y miles por cierto han venido hasta aquí porque a todos les une lo mismo y es ese amor ese cariño y esa entrega a nuestro país María bonitas imágenes déjanoslas un momento gracias Cristina así decía Julio que bonitas imágenes que nos las dejen un momento para que no las podamos ver nosotros también los espectadores bueno se están empezando a dispersar los manifestantes pero queda todavía muchísima gente esto nos da una idea de cuántos ciudadanos se han llegado a reunir en el centro de Madrid que incluso ahora que están están abandonando las calles centrales bueno todavía se ve muchísima gente no solo en coche o en moto también a pie dejarnos disfrutar de esas imágenes por favor son una una gozada ver a tanta gente movilizada en una expresión festiva maravillosa da gusto la verdad porque luego ves cómo se movilizan los de los socios del gobierno y ves esas caras de odio ves esas esos estragos en las calles agresiones esas quemas de las fotos de los demás esos insultos esas amenazas de muerte agresiones directas a las fuerzas y te das cuenta que hay dos formas de entender la vida y de entender España y o aquellos que están por la violencia y por el odio se calman o van a tener enfrente a gente que no va a poner la otra mejilla porque van a defender a sus hijos van a defender sus intereses legítimos y eso no puede ser es decir tendrán que buscar una forma para la concordia y para el encuentro y no es el tipo de legislación que están produciendo esta gente no va en la línea de que podamos convivir y fíjense eso sería posible si no hubiera otra España que la que ellos representan pero es que miren ustedes las imágenes eso en teoría es una protesta ¿no? hoy toda la sensación que da es que España ha ganado el mundial es una protesta de Vox y parece que hayamos ganado las olimpiadas o el mundial efectivamente haber ganado una cosa muy gorda muy gorda pues nada está muy bien eso yo insisto en que yo insisto en que hay gente de izquierdas que es perfectante vuelvo a insistir es que es perfectante legítimo ser de izquierda en eso consiste la democracia en la pluralidad de planteamientos y de soluciones entonces yo apelo a esta gente de izquierda sensata que además es la mayoría yo creo lo que pasa es que está secuestrada en este momento por una élite partitocrática que se ha apoderado del partido socialista y de otro partido que nació con unos claros tintes de acabar con el régimen del 78 como es Podemos y además presuntamente financiado por unos regímenes que nos han metido aquí el caballo de Troya pero yo apelo a esa parte sensata que es la mayoría de la izquierda democrática española para que reaccione para que vea que efectivamente si vamos por la deriva por la que vamos vamos a tener un choque de trenes imprevisible y que eso no va a ser bueno para nuestro país y que vamos a perder absolutamente todos y que de nuevo insisto estamos a tiempo de solucionar de recuperar nuestra concordia de recuperar unos años de estabilidad democrática de los que hemos disfrutado bajo la vigencia de la constitución española de 1978 y creo que ese debe ser el camino no el camino del enfrentamiento hay que sentirse orgullosos de ser españoles tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos y tenemos que defender nuestra nación y nuestra convivencia hemos recibido si me permitís compañeros miles de llamadas me dicen agradeciendo de gente que nos agradece la cobertura que hemos dado a esta manifestación y nosotros queremos a nuestra vez dar las gracias a todos los que están siguiendo esta retransmisión en directo esta tarde van a poder aquellos que estaban en las calles van a poder ver en su televisor estas imágenes y disfrutar de ellas porque las vamos a dar en redifusión durante alguna parte de la tarde por tanto aquellos que no han podido ver este programa van a poder verlo que sepan que esta televisión se puede hacer porque hay miles y miles de personas como nuestros espectadores que están formando parte de este club de amigos del Toro Televisión y que les pedimos a aquellos que no lo hayan hecho que sean conscientes de que la oposición hay que hacerla en la calle pero la oposición a este gobierno hay que hacerla en la televisión porque la televisión es capaz capaz de movilizar a millones de personas eso solo se puede hacer si hay una televisión que en libertad y sin tener las ataduras que tiene el resto de televisiones puede dar información como esta de todo aquello que valga la pena para nuestros espectadores sin sus llamadas eso no es posible y con sus llamadas pues ya ven ustedes lo que se puede hacer Carmen que querías decir algo si quería decir en la línea de Antonio me parece importantísimo muchos llevamos mucho tiempo diciéndolo es necesaria una izquierda nacional y democrática antes decíamos una izquierda nacional y ahora tenemos que añadir democrática porque la actual llamada izquierda que no deja más que no deja de ser una izquierda indefinida que no sabe lo que quiere para el estado ni lo que quiere para España o si lo sabe que es peor debe desaparecer en favor de una izquierda nacional y democrática porque España está por encima de la derecha y de la izquierda habrá que animar a nuestro amigo Calvetta que acabe de lanzarse para montarla el otro día me comunicaba Celia Canovas la senadora que está buscando lo mismo y no lo encuentra por cierto a las 7 de la tarde vamos a hacer un especial de Hispanidad dirigido por Javier Villamor que es una maravilla tenemos un programa también sobre la Hispanidad de José Javier Esparza pero es que además esta noche a partir de las 9 de la noche estaremos en directo hasta las 12 de la noche haciendo un gato al agua especial dirigido por José Javier Esparza que también les pedimos que no se pierdan vamos a estar todo el día con ustedes vamos a celebrar con ustedes esta gran manifestación de entusiasmo de alegría y de unidad entre los españoles que creen que España es algo bueno y que como es algo bueno vale la pena defenderlo y que los que estuvieron antes que nosotros pisando esta tierra fue gente muy valiosa que hicieron muchas cosas que valió la pena y han hecho muchas de las cosas que hacen que hoy se respeten y se reconozcan los derechos humanos España ha sido la pionera en el reconocimiento de los derechos humanos mientras otros países otras culturas estaban esclavizando a la gente estaban matando a los indígenas nosotros estábamos potenciando la libertad en todo el mundo y eso lo ha hecho España y esa España católica que ahora tantos rechazan ayer mismo López Obrador el presidente de México exigía a la iglesia y a la corona española que pidieran perdón perdón ¿por qué? ¿por haber acabado con las matanzas terribles de los aztecas? por ejemplo ¿que hicieron que todas las poblaciones indígenas que no eran aztecas se unieran a Hernán Cortés y se rebalaran contra ellos? ¿por eso tenemos que pedir perdón por haber hecho que se reconocían los derechos del hombre en todo el mundo por eso? Y por hacer que México fuese en aquella época cuando estaba España muchísimo más rico que Estados Unidos en aquella época porque España generaba riqueza hasta que la masonería se empeñó en que eso no podía seguir siendo así ojo con eso Nos tenemos que ir porque nos vamos a despedir con esas imágenes de ayer de Rafa Nadal emocionado precisamente al escuchar nuestro himno muchas gracias por haber estado con nosotros Viva España